¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mal se escabulle entre nuestros héroes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El reinado de tu maestro! ¡Mierda! 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 ¡No pueden detenernos! ¡Ahí está bien! ¡No hace falta la pelea! ¡Los encontramos! ¡No superamos el número! ¡Y ahora... ¡El pánico! ¡Casi! ¡No vale la pena! ¡Fuera! 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 ¡No puedo... ¡No! ¡No puedo! ¡No entiendo! ¡Estrechamos! ¡Cállate! ¡Gracias! Acto acción imponente de e-inversión. ¡No tienes escapatoria! ¡Muera! ¡Lanza de una descarga! ¡Pasará la prueba! ¡Están bien! ¡Suscríbete y sufra! Un 50% de enemigos requeridos fue eliminado ya. ¡Gridaham! ¡Muera! ¡No están defensores! ¡Lucha contra mí! ¡A ti, Trenclavo! ¡Ten miedo! ¡Quitarse! ¡Gridaham! 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 ¡Involve! ¡Trenquer! 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 ¡Cuidado! ¡Fuuuh! ¡Trenquer! Suave. Sufre. Oye. Cuidado. ¿Qué tienes? ¡Te resista! ¡No eres nada! ¿Te haces miedo a lucrar sin refuerzo? ¡Corra! ¡No lo practicamos! Bríndanse. Suave. Son los espinados. Úselos. ¡Córenos! ¡Están frescas! Uf, ¡Bretad! ¡Suscríbete! 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 ¡Salve el ojo oscuro de las masacres! Darth Vader demostrando una vez más que nadie pone punto final a una pelea como un Lord oscuro de los cintos. Un clímax civilizado mientras Obi-Wan Kenobi prueba una vez más porque triunfar es su... ¡Gracias por ver el video!